hoy en de los resumas y no más la saga de freddy esta es la historia de freddy krueger un chabón todo quemado que tiene un simpático sombrero un pullover a rayas un guante con cuchillos cabezas en el pecho y el poder de vivir en los sueños y de matarte en los sueños de formas crueles y creativas como este pibe que lo meta dentro de un cómic y después lo tijeretea o este pibe que lo meta dentro de un videojuego y después lo faja ahí él nació en la década del 40 cuando una monja es encerrada sin querer en un pabellón con un montón de locos que la violan varios días así nació freddy y creció medio traumado y los compañeros de la escuela le hacían bullying y él mataba a hamster a martillazos y adultos cambió hamster por nenes lo cual es mucho peor los vecinos cansados de que la justicia no haga nada lo prenden fuego y justo ahí aparecen los espíritus de los sueños y le dicen a freddy che freddy querés ser inmortal y matar gente en los sueños si si quiero le responde él y le dan el poder de ser un espíritu maligno que mata gente y así nace el villano más carismático de los 80 freddy krueger además de matarte en los sueños tiene el poder de cortarse los dedos de comer pizza con caras de transformarse en una lengua que te chupa la boca de transformarse en canillas en marionetas en perros y en motos además tiene muchos estilos freddy playa freddy enfermero freddy médico freddy cocinero freddy camionero freddy bruja freddy nube y freddy gamer él va a pasar su tiempo matando a los hijos de aquellas personas que lo quemaron aunque después esa idea se agota y ya va a matar a cualquier persona lo importante es que va a matar a mucha gente logrará superar a su nemesis jason que su contador de muertes quedó en 158 o a su otro nemesis miguel meyer que su contador de muertes quedó en 57 eso lo vamos a ver acá aunque si no viste estos resumenes te lo dejo acá arriba excepto el de freddy vs jason ese me lo borró youtube así que solo se puede ver en mi instagram seguidme en instagram que tengo instagram cuestión que freddy mata mucha gente y a lo largo de la saga muchos niñatos intentarán detenerlo como en pesadilla 1 acá seguimos la historia de nancy una niñata de rulos que es la novia de un jovencísimo johnny y que también es amiga de tina que a su vez es la novia de rod una noche tina tiene una pesadilla con unas nenas que saltan la soga y con el amigo freddy que de un zarpazo le rompe el camisón al otro día le dice a sus amigotes 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 anoche tuve un sueño muy raro donde un viejo con la cara quemada me rompí el camisón estás re loca tina le dicen los amigos pero por la duda duermen todos juntos para que tina no tenga miedo igual al pedo porque esa misma noche freddy la ataca en los sueños y la mata en la vida real y el pelotudo de rock se queda mirando todo extendiendo la mano y gritando tina 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 dale hace algo hermano están matando a tu novia forro y por boludo lo culpan a él del asesinato y lo mete en preso y ahí freddy ataca de nuevo con su poder de mover una sábana con la mente o de convertirse en una sábana y lo mata a rod nancy sin tener muchas pruebas sobre el asunto interpreta rápidamente que el asesino es freddy y que te matan los sueños y también descubre sin muchos inconvenientes que si agarra algo en los sueños y justo se despierta ese algo aparece en la vida real cuando la madre de tina ve el sombrero le cuenta la historia verdadera de freddy que es la que ya te conté antes y la asegura que freddy está muerto bien muerto entonces nancy piensa mi vieja tiene razón estoy re loca me voy a pegar un buen baño pero en el baño nancy y freddy van a protagonizar el mejor plano de la historia del cine de terror si me tuviese que tatuar un plano me tatuaría este ah que julepe nancy es ahí nancy se da cuenta que la madre no tiene ni un poco de razón entonces piensa voy a dormirme y cuando aparezca freddy lo voy a agarrar y lo voy a traer al mundo de los despiertos y ahí lo mato sí eso voy a hacer soy una genia pero el que no es ningún genio es su novio johnny depp primero porque usa una remera que le queda chica y segundo porque nancy le pide que se quede despierto mientras ella hace la macumba y él se duerme al toque y freddy aprovecha para matar a lo adentro de la cama y vomitarlo en forma de sangre ahí nancy se da cuenta que no puede confiar en nadie porque son todos unos pelotudos que no pueden estar más de 20 minutos despiertos sólo puede confiar en su ingenio y en su atacazo artístico porque aprende que con una bombilla un broche para la ropa un alambre y un martillo puede hacer una trampa mortal para asesinos de los sueños así nancy se duerme lo agarra al freddy lo trae el mundo de los despiertos para tener la batalla final final nancy la pelea medio que iba bastante bien para nancy parecía que le ganaba al freddy pero el freddy se metió en la pieza de la madre y la prendió fuego y por algún motivo que no entiendo fueron chupados por la cama nancy se queda re caliente imagínate le mataron a la madre y se vuelve a enfrentar a freddy pero esta vez sigue el consejo de polanca no vean a los no vean a los monstruos y como deja de darle bola a freddy desaparece y todo vuelve a la normalidad y parece que están todos vivos pero 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 parece que es todo un sueño y la madre es una muñeca entonces la cosa sigue en pesadilla 2 la venganza de freddy acá el que quiere detener a freddy es jesse un jovenzuelo rubio menemista que pega los mejores gritos de toda la salga la cosa es que jesse se encuentra el guanterete de freddy y ahí lo agarra freddy le dice escuchamos una cosa jesse probablemente tenga que poseer tu cuerpo para matar gente te agradecería que no me rompan las pelotas y como jesse no entiende mucho si está soñando si no está soñando ahí freddy empieza a matar primero agarra el profesor de educación física de la escuela lo ata le da unos buenos y merecidos toallazos en el culo porque bueno la verdad era bastante solete no merece morir pero si los toallazos igual muere y después ya directamente sale del cuárepo de jesse y mata a su mejor amigo y también mata a dos pibes más que no tenían nada que ver jesse empieza a entender un poco lo que está pasando y por eso protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de toda la saga de freddy un poco más ¡Escuchaste a él! ¡Escuchaste a él! ¡NOOOO! Yo... Yo maté a Grady. Lisa, yo maté a Snyder. Oh no, oh my god. Estoy tan miedo. Jesse, ¿qué estás hablando? Está dentro de mí. Estoy miedo. Jesse, ¿quién está haciendo esto a ti? ¡Fred Krueger! Es sospechosamente parecida a esta película. hasta el póster se chorearon. Te dejo el resumen ahí arriba para que lo veas, esa y otros slasher poco conocidos. En fin, sigo con Freddy. Lisa, un poco cansada que su novio haya sido poseído por una presencia demoníaca, se va a la fábrica donde vive Freddy a enfrentarlo en una batalla final final, aunque no es con puños ni patadas, sino que es como dice Sarmiento, con la pluma y la palabra, porque lo derrota demostrándonos que no hay fuerza más grande en el mundo que la del amor. Con Freddy muerto están todos re contentos y re felices y parece que todo terminó, pero, 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 no terminó una mierda. Entonces las cosas siguen pesadilla 3, los guerreros de los sueños. Acá la que quiere detener a Freddy es una jovencísima Patricia Arquette, una pida que tiene el poder de meterte en sus sueños y cuando está en los sueños tiene el poder de la superagilidad. Ella está internada en un neuropsiquiátrico junto a un montón de jovencitos que también tienen poderes cuando están en los sueños, y ellos son King Clay como el que tiene super fuerza, Joey como el que tiene super voz, Will como el que es un mago, Talín como la que es pan y tiene cuchillos, y también está el doctor que ve monjas por todos lados y un jovencísimo Lauren Fishburne que su poder es ser el único que va a triunfar en el cine de todo el elenco. Y también hay dos pibes más pero bueno mueren al toque y en muertes que posiblemente sean una de las mejores muertes de la saga. Este pibe que Freddy le arranca las venas, y lo usa como títere para llevarlo de acá para allá, después lo lleva hasta una ventana y siendo él un titiritero gigante, lo tira. Y todos creen que fue un suicidio. Y la otra muerte es la de esta pida que está viendo la tele, y Freddy se transforma en la tele y le mete la cabeza adentro. Esta es por lejos mi segunda muerte favorita. En Instagram subí un video con todas las muertes ordenadas en orden de mis preferencias. Así que siganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Y ya que están al pedo, péguenle una suscribida al canal y una buena me gusteada. Lo gracioso de esta muerte es que todos creen que fue un suicidio, aunque no tiene el más puto sentido, como porongas es para suicidarte así. Nadie tiene ganas de investigar acá. Pero sin dudas, el personaje más importante que conoce Patricia es a la mismísima Nancy, que ahora se convirtió como en una psiquiatra que quiere ayudar a los pibes a derrotar a Freddy, pero no los puede ayudar un carajo, al contrario, porque Freddy mata a Will, y después mata a Tyreel. Y también mata a la mismísima Nancy. A todo esto, el doctor que ve monjas se encuentra con una monja, que es la mamá de Freddy, y ella le cuenta la historia de Freddy que ya te conté antes. Y también le dice que la única forma de derrotar a Freddy Krueger de una vez y para siempre es enterrando sus huesos en un lugar sagrado. Entonces el doctor va a buscar al papá de Nancy y le pregunta, ¿Papá de Nancy, dónde están los huesos de Freddy? Vení que te llevo, le dice el papá de Nancy. Y juntos se va en un desarmadero de auto donde están los huesos y los va a enterrar cuando aparece Freddy esqueleto y mata al señor Nancy. Pero después, el doctor que ve monjas, mete los huesos de Freddy en una tumba y tira agua bendita. Y Freddy muere, de una vez y para siempre, de nuevo. Pero la cosa no termina ahí, no. Oh no, oh my god. La cosa sigue en Pesadilla 4, Freddy vuelve a volver de nuevo. Sí, porque un perro mea fuego donde enterraron los huesos de Freddy y por algún extraño motivo que no se explica, se regenera y ataca a la muchachada que sobrevivió de la película anterior. Acá seguimos la historia de Alice. Ella tiene un hermano que se llama Rick, un novio que se llama Dan y dos amigas que se llaman Debbie y Shayla. En fin, mucha presentación, mucha presentación, si al final todos se mueren. Sheila se muere porque Freddy le mete un beso y le saca todo el aire. Rick se muere porque Freddy venzarte al guante. Y Debbie, bueno, Debbie protagoniza la mejor muerte de toda la saga. Ella está haciendo pesas y de repente aparece Freddy y le hace fuerza con las pesas y le rompe los brazos. De los brazos le salen con unas patas de un bicho, pero después le salen partes de un bicho por todos lados y después se convierte directamente en un bicho. Y finalmente, Freddy la aplasta. La mejor muerte de la saga. La cosa es que Alice le muestra un espejo a Freddy y en él se reflejan las almas de las personas que mató y las almas se van y él muere. Inexplicable, pero efectivo. Pero la cosa no termina ahí, no. La cosa sigue en Pesadilla 5, más Freddy que nunca. ¿Viste que a Freddy lo mataron de una vez y para siempre? Bueno, mentira. Por un motivo que Janine se molesta en explicar, Freddy revive, pero no son todas malas noticias. No, porque Alice está embarazada. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Carada es que Freddy se le quiere meter adentro del pibe para renacer en él. Y como Alice no quiere que Freddy renazca en su bebé, él va a matar al novio convirtiéndose en una moto y después hace que se la ponga contra un camión. Y también mata una amiga de Alice haciendo que coma mucho, mucho, mucho. Para después hacer que sea tragante. Ya para esta altura Alice se hinchó las tetas y se pone a pelear con Freddy y acá aparece el hijo de Alice del futuro y la mamá de Freddy del pasado. Y bueno, el pibe le vomita en el pecho a Freddy y la monja lo absorbe para matarlo ahora sí. De una vez y para siempre. ¿Dije de una vez y para siempre? Nah, mentira. Porque la cosa sigue en Pesadilla 6, la muerte de Freddy. Freddy vuelve. Va, en realidad no vuelve. Ya está ahí. Como si nada. Acá seguimos la historia de Maggie, una psicóloga que está a cargo de unos adolescentes y que además es la hija de Freddy, la que te dije al principio. Ella quiere derrotarlo de una vez y para siempre y esta vez sí, posta que sí. Y un amigo descubre lo que ya había descubierto Nancy años atrás, que fue traerlo al mundo de los despiertos. Pero antes de traerlo, Freddy va a matar a todos estos simpáticos adolescentes de forma muy crueles y caricaturescas. Ahora sí, lo trae al mundo de los vivos y con un cartucho de dinamita y un cuestionable efecto 3D, Freddy muere. De una vez y para siempre. ¿Dije de una vez y para siempre? Pues no. Porque después está Freddy vs. Jason, pero esa película ya la resumí. Y después sigue otra que se llama La pesadilla de Wes Craven, que está buena, pero bueno, no es Freddy Freddy el que aparece. Y después hay una reboot que no entra acá porque es otro Freddy. Aunque si creen que merece un resumen aparte, métanle una buena me gusteada a este video. En fin, con 27 muertes más las dos de Freddy vs. Jason, o sea 29, Freddy queda muy, pero muy por debajo de Jason y de Miguel Meyers y de Chucky y de Letterface. Apenas supera a Shipper Creeper, así que si no viste ninguno de estos resúmenes, los dejo acá arriba. Esto fue la saga de Freddy resumida, si no más. Si querés ver más resúmenes de terror, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.